Muy bien, nos acompaña Mónica Mauricio, coordinadora del programa Voto Informado, como vimos en la nota anterior, recientemente hace algunos días, nada más se ha firmado el pacto ético electoral en el distrito de La Llarada de Los Palos en Tacna, justamente previo a las elecciones municipales que tenemos el 10 de diciembre en 18 distritos de reciente ¿Qué tal Mónica? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias. ¿Qué otros distritos se han sumado a la firma del pacto ético electoral? De los 18 distritos electorales hasta el momento tenemos suscrito ya 12 pactos éticos, entre esta semana y la que viene ya estaríamos culminando nuestros 18 distritos electorales. Ahora, como veíamos en la nota también, ojo, acá hay una labor intensa al Jurado Nacional de Elecciones a través de los coordinadores de acciones educativas. ¿Cómo es que ellos se acercan a los diferentes actores, a las agrupaciones políticas para finalmente conseguir la firma del pacto? Creo que es rescatable el papel del Jurado Nacional de Elecciones a nivel nacional. Creo que eso es fundamental para el acercamiento que luego tienen nuestros coordinadores de acciones educativas o CAES hacia, digamos, el acercamiento que tienen luego con los candidatos y candidatas. La sola presentación de un representante del jurado siempre es sinónimo de, digamos, de neutralidad, que es lo que a ellos les interesa. Y finalmente eso se concluye a través de una mesa de negociación donde los candidatos y candidatas que forman parte del proceso electoral toman constancia de las actividades educativas que se vienen desarrollando entre estas justamente el pacto ético, ¿no? Por supuesto. Y hablando de las actividades educativas, hay que decirlo justamente en la promoción de un voto informado, es que los coordinadores de acciones educativas llevan a cabo bueno, ferias, talleres, es decir, es una labor bastante intensa la que se está llevando a cabo en la actualidad ya en estos 18 distritos. Exacto, sí. Sí, en realidad no solamente es el pacto ético o el debate, sino también son charlas, perifoneos, los que mencionas, con toda la actitud en realidad que la ciudadanía puede emitir un voto informado coherente en las próximas elecciones, ¿no? Retrocediendo un poco en el tiempo y para compartir con nuestros televidentes un poco de historia también en lo que ha significado la firma de los pactos éticos electorales a través de diferentes procesos, ¿cuándo empieza? Bueno, los pactos éticos se dan por primera vez en el 2006, en el proceso general, y ahí se creó por primera vez este mecanismo, ¿no?, en el cual los candidatos y candidatas participan de estos compromisos para llevar, digamos, un proceso electoral lo más tranquilo y limpio posible, ¿no? Por supuesto. Si hablamos de compromisos, ojo, tendríamos que entender también las diferentes etapas de un proceso electoral porque no estamos ceñéndonos exclusivamente al día de las elecciones, siempre hay un antes y, ojo, también un después, una vez que la autoridad es elegida. Exacto, sí. Dentro de los compromisos siempre se colocan, por ejemplo, para iniciar simplemente, el tema de los valores democráticos, ¿no? Por ejemplo. Como la igualdad, la libertad, el respeto. Entonces, con eso, digamos, son los pilares que se nutre todo nuestro pacto ético electoral. Como bien mencionas, también existen otros compromisos, como por ejemplo el asistir a este debate electoral entre los candidatos, ¿no? El respeto mutuo entre los candidatos que están, digamos, en este caso postulando a la alcaldía, la neutralidad, ¿no? El tema de finanzas limpias, un poco cuenten de dónde proviene el dinero que utilizan para las campañas electorales. Es decir, es un comportamiento lo más claro y limpio posible que denote, digamos, en la ciudadanía un compromiso por parte de quienes quieren liderarlos luego, ¿no? Ahora, por supuesto, detrás de la firma, ¿no? De un pacto ético electoral, hay una imagen positiva que va a dar el candidato o la agrupación política que representa, pero no solo en la firma, también en el cumplimiento. Exacto, sí. Otro punto importante del pacto ético y que también es parte de la negociación, es que nuestros coordinadores de acciones educativas, como parte de sus trabajos educativos, está el diagnosticar la zona en la que van a intervenir. Es decir, ellos ven qué instituciones o aliados puede servirle para realizar las actividades educativas. También dentro de ello, el buscar, por ejemplo, una persona representativa, de honor, una persona que cumpla con ciertas características que los candidatos puedan otorgarle su confianza. ¿Para qué? Este papel se configura en el garante. El garante es la persona que va a, digamos, fiscalizar si se quiere de alguna manera la conducción ética de este pacto. Es decir, que se cumplan los compromisos de este documento, ¿no? Entonces, el garante será la persona que revisará y si, dado el momento, ocurra, digamos, alguna falta, se encargará de emitir algún tipo de pronunciamiento. Por supuesto. Instándolo a una conducta correcta, ¿no? Claro, de comunicarlo, ¿no? Que es importante porque si bien no hay una obligación de por medio, sí hay un compromiso. Exacto. No se ha expresado la voluntad justamente en la firma y lo que la ciudadanía espera es que este compromiso sea cumplido. Ahora, no todos los distritos tienen las mismas características, como bien decías, ¿no? Cada distrito es particular, tiene sus propios actores y, ojo, también puede haber una tensión propia del lugar. Con eso hablamos, de repente, de los índices de conflictividad. Sí, es cierto. Justamente, como te comentaba, parte del trabajo del coordinador de acciones educativas es este diagnóstico, ¿no? También para ver, poder sortear de alguna manera algún tipo de conflicto que podría ocurrir durante el proceso, ¿no? Entonces, siempre tiene que, digamos, ver este, hacer este análisis de problemas sociales en la localidad que podrían afectar las actividades que ellos mismos realizan, ¿no? El papel, por ejemplo, de los medios de comunicación, ¿no? Frente al pacto ético electoral, ¿son parte también de esta firma? De hecho, sí, son una parte muy importante, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de distritos muy pequeños, son distritos nuevos, además. Entonces, el acercamiento que hay en estas zonas es vía radial, porque, digamos, es la fuente más cercana para la ciudadanía. Entonces, sí, a través de la radio es donde, digamos, es un aliado muy importante para nuestros coordinadores de acciones educativas, ¿no? De hecho, muchos de ellos son los que se encargan de transmitir luego el debate electoral. Por supuesto. Y ojo, también, hacer llegar la firma del pacto de imagino a los pobladores del distrito, ¿no? Y que ellos también sepan que, de alguna manera, su candidato ha firmado un pacto ético y que puedan hacerle seguimiento al cumplimiento del mismo. Sí, totalmente, ¿no? Son un aliado importantísimo. Ahora, tú nos contabas, ¿no? Son 12 los distritos de los 18, ojo, que ya han firmado el pacto ético electoral. ¿Los seis distritos restantes van a firmar próximamente? ¿Está esto en coordinaciones? En realidad, ya están las fechas. El último pacto ético lo estamos realizando el 14 de noviembre, que es la siguiente semana. La mayoría ya, en realidad, están firmándose en esta semana, ¿no? Estupendo. ¿Cuáles son esos seis distritos? Entre ellos tenemos Rochac, en Apurímac. Muy bien. También Vizcatán del En, en Junín. Pucayacu, en Huánuco. La Morada, también en Huánuco. Y, finalmente, en Villa Quintariana, en Cusco. Muy bien. Si tuviéramos que resaltar algún objetivo principal detrás de la firma del pacto ético electoral, que bien creo que lo has mencionado un poco, ¿no? Además de la promoción de los valores democráticos o la instrucción de estos valores a nuestras autoridades, ¿cuáles serían? Seguramente es, digamos, el respeto mutuo, el evitar cualquier tipo de conflicto que empañe a todo proceso electoral y el respetar los resultados, ¿no? Siempre suelen ser los dos puntos más importantes en el pacto porque uno tiene que ver todo el proceso y el otro el cierre del proceso, ¿no? Por supuesto. Y respetar los resultados. Exacto. Y ojo que aquí estamos hablando de poner por delante el bien común de tu distrito, en este caso, para este proceso electoral, sobre la agenda. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las propuestas? ¿No? Con aquello que la autoridad, bueno, la persona que desea ser autoridad propone, ¿no? Dentro del pacto ético también. ¿Hay algún componente allí de cumplimiento? No en estricto, ¿no? Lo que sí, por ejemplo, sí se insta es, por ejemplo, evitar un comportamiento, por ejemplo, frente a grupos minoritarios, digamos, el tema de discriminación, ¿no? Entonces, eso, si bien es una conducta que tienen durante el proceso, eso también se extiende más allá del proceso, ¿no? Digamos, ya cuando es elegido, ¿no? Y a nivel de resultados, ¿no? Tú nos comentabas, claro, el primer pacto ético se firmó en el 2006, ¿no? Ya han pasado, pues, más de 10 años. ¿Cuál ha sido el nivel de eficacia también para el buen desempeño, ¿no? Del proceso electoral. En realidad, es un instrumento que ha ido cobrando mayor legitimidad, porque, como bien mencionas, en realidad, si bien no tiene una obligatoriedad, digamos, legal, sí tiene una obligatoriedad ética, que puede pesar mucho al momento de la decisión del, digamos, del elector, la electora, ¿no? Porque, finalmente, ellos son los que van a terminar decidiendo si esta persona cumple o no sus compromisos previo a la elección, ¿no? Ahora, todo este proceso, ¿no?, el que se lleva a cabo previo a la firma del pacto ético electoral, ¿supone también algún tipo de instrucción a las agrupaciones políticas sobre qué es la ética? Por supuesto. ¿Y en qué consiste el comportamiento ético de una autoridad? Por supuesto, claro. En realidad, cuando se sientan, digamos, los actores políticos, y se les comenta de qué va a tratar este pacto ético, es importante decirles a qué nos referimos cuando hablamos, por ejemplo, del tema de valores, ¿no?, a qué nos referimos cuando estamos diciendo de respeto a los resultados. Incluso de manera práctica, ¿no?, o seguramente poniéndolos en algunos escenarios. Claro, ¿no? Entonces, sí, se ejemplifica bastante, digamos, el tratar de ayudarlos por dónde debería ir la conducta del, digamos, del candidato y de la candidata, ¿no? Sí, se les da todo ese apoyo y se les pide, ¿no?, que puedan cumplir en función de este compromiso que ellos mismos están, digamos, suscribiendo. Y ojo que eso es muy importante. Un primer paso, incluso, además, porque ya en otras ocasiones hemos hablado aquí en el programa de la ética en la gestión pública. Además, ¿no? Sí, claro. Y el cumplimiento de la misma. Muchísimas gracias, Mónica. Algo que quisieras agregar para lo que viene próximamente en las actividades de los coordinadores de acciones educativas. En realidad, estamos ya cerrando los pactos éticos y ahora viene un paso también importante que son los debates electorales, donde toda la ciudadanía va a estar, digamos, más atenta a, digamos, a las propuestas, que es algo que mencionabas, y seguramente ellos, a partir de esto, definir su voto, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos conversado con Mónica Mauricio, coordinadora del programa Voto Informado.